Y yo te voy a ser sincero que yo me sentí allá como un principiante. Yo jamás pensé que representar a Panamá, que sentir tanto apoyo, en verdad fuera lo que me fuera. A mí me pone nervioso. Me echó unos tragos de seco y todo. En su país cargado. Familia, hoy tenemos un podcast nivel leyenda. Tengo a mi hermanazo Jonathan Chávez. Le mandé un avión a Viña, me lo traje para el estudio. Va a contar todo, todo, todo lo que nadie sabe. Y bueno, nos está dando la premisa de muchos proyectos nuevos. Así que suscríbanse al canal. Estamos creciendo como locos. Y también vamos a anunciar en el podcast a qué show de Jonathan. Toda la gente del Olimesa Podcast va a ir. Jaya, bueno, con el podcast. Jonathan, tengo, mira, cuando te entrevisté la primera vez, hermano, la leyenda. Ahora tengo una leyenda internacional. Según las encuestas del Pocah, el tipiquero número uno de la historia del Pocah. Jonathan, hermano, bienvenido, hermano, a tu casa. Tú me estás hablando, padre. Claro que no, papi. ¿Cómo estás hablando, padre? ¿En serio? ¿Estás hablando, hermano? Yo quiero esos números. Estamos como la política, ¿qué? Las encuestas son de carne y hueso. Ey. Seguenos bienvenidos, loco. No, hombre, mi hermano, gracias a ti por tenernos en cuenta. De verdad que nos gustó mucho la primera vez que venimos a visitarte. Me he dado cuenta que eres un man que tienes tu disciplina. Te pones a estudiar, ves todas las cosas. Eres curioso y eso es muy importante porque tú no te sientas a hablar con alguien porque llega y va. Cuando tú sientas a alguien aquí ya tú sabes qué es lo que vas y qué es lo que vas a preguntar y qué es lo que anda haciendo y cómo le está yendo y todo lo demás. Y eso es muy importante. Es algo que de verdad es muy bueno, positivo. Te felicito a ti también. Gracias, hermano, hermano. Y gracias por tenernos acá nuevamente. Yo creo que lo principal, y te lo cuento a ti y a todo el mundo del podcast, es que hay que invitar, a diferencia de otra cosa, es invitar a gente con que tú quieras en verdad compartir un rato. Yo me levanté hoy y dije, chucha, qué pretty, mamá, vas a te asayunar y me voy a decir, ¿cuánto es con Jonathan? No es lo mismo que tú llegas y te van a traer una man que viene de una vaina de un tema que no te importa, es diferente. Eso es verdad. Entonces, eso te motiva a estar como que bien metido en la vuelta. Jonathan, vamos para la salsa porque lo que yo quiero saber y lo que todo el mundo quiere saber, especialmente mi tío que ahora es fanático tuyo nuevo. Viña, hermano, háblame de la preparación, de cómo fue la experiencia. Cuéntame todo. Bueno, hermano, Viña del Mara, un proyecto que te va a ser sincero, y yo creo que, estoy seguro que tú te vas a dar cuenta, marcó un antes y un después en la carrera de Jonathan Chabra. Principalmente como ser humano y también como profesional en la música popular panameña, fue un reto muy, muy, muy difícil, que me dice uno de los productores que trabaja con nosotros. Digo, yo voy a hablar natural, tú. Claro, no, no, no. Le pones el pitito a lo que... ¿Tú cuéreas? Compa, en una reunión allá en Viña que yo vi a esos manes cantando, o sea, sé yo. Digo yo, dice que, qué chucha estos manes tienen huevos, cantan con pepa, digo yo. Y el man se me queja mirando y me dice, ellos no tienen huevos. Huevos tienes tú y cuatro. ¿Qué me estás hablando? Estás vos, esos manes cantan más que el carajo. Yo en mi vida, yo canto lo que canta en Panamá. O sea, esos manes cantan... Dice, hermano, tú lo acabas de decir. Tú eres un man que has cantado porque, pues, agarraste y te fogueaste y no sé qué, pero tú no, desde niño tú no andas cantando. Todos esos manes andan desde niño cantando en escuela, que técnica, que no sé qué. Y tú tienes cuatro huevos porque has venido aquí a pararte a cantar al frente de toda esa gente. Y fue un reto bastante grande que, pues, yo lo tomé y en el proceso de preparación, pues, me di cuenta de muchas cosas. No fue fácil porque, pues, tú has visto que nuestra agenda... Mucha. Más de increíble. ...36, 40 toques y tras eso, pues, ensayé 28, 28 ensayos en cuatro meses. Donde, pues, se me exigió más de lo que yo estaba acostumbrado. Porque, pues, obviamente, tú sabes que nosotros en la música aquí en Panamá, pues, nosotros tocamos y nos paramos en un micrófono a cantar. Pero notamos constantemente que cantando y bailando a la vez. Entonces, ahí me pidieron, no, tú tienes que cantar y tienes que bailar. Te vamos a poner un micrófono ahí. Yo me le medí a todo. Claro. Hicimos, tomamos clases de proyección, de interpretación, de canto, de baile, de música. Fueron ya horas de sueño que tuvimos que sacrificar porque a la final salíamos de un baile, dormíamos tres, cuatro horas y para el ensayo. Que si había que bajar de peso por la ropa, que por la cámara, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Y a la final de todo, tú sabes que mi sueño es llevar a la música popular. No se trata de Jonathan Chávez. Yo quisiera ser el... Algunos dirán que estoy loco, pero el día que estoy seguro que Dios conoce mi corazón y mi fe y yo estoy seguro que Él me va a conceder el deseo. El día que la música popular panameña ya esté en el mapa internacional, entonces van a hablar, van a decir, el loco tenía la razón. Pero yo quisiera que Dios me dé la oportunidad de ser un Carlos Vive panameño, de un Juan Luis Guerra panameño. Y te cuento esto porque a la final de todo, pues, yo siento que si yo no hubiera tomado el reto de viña y yo me hubiera ido directamente y dije, hey, quiero ir a contactar, a grabar con tal o con el otro, yo la hubiera cagado. A la final de todo, entendí que eso es un proceso también. Yo tengo que pasar por muchas cosas para estar preparado para pararme en un escenario como un latingramio o un concierto allá afuera o pararme al lado de otro artista internacional a cantar o hacer un show con él. Entonces, yo de verdad me siento, de verdad, el propósito de Dios con este proyecto de viña no era tanto que ganara, sino que viviera la experiencia y enfrentarme a ese gran proyecto para darme cuenta que hay que hacer un trabajo bien fuerte, de que no es relajo, eso no es relajo. Y, pues, yo siento que le saqué todo el provecho, todo el provecho porque, hermano, aprendí demasiadas cosas tanto profesionalmente como personalmente, vainas que yo creía que estaba haciéndome bien y en verdad, pues, estaban mal. Y eso lo aprendí fue allá. Desde el día número uno me pegaron la primera putea de una vez porque llegué 10 minutos tarde. ¿Me explico? Y lo voy a decir con toda sinceridad, se tiene mucho en la cabeza a veces, uno peca, uno peca. Obviamente nosotros somos la cabeza de la agrupación y, por lo menos, mira, yo estaba tocando anoche y los músicos míos están todos durmiendo. Yo estoy parado desde las 7 de la mañana, estaba en una entrevista con una emisora, ahora estoy aquí contigo. Y de repente en mi mente ya existe la vaina de que, hey, si yo llego tarde a mí nadie me puede decir nada. Claro. Yo tuve todo el día haciendo un pocotón de vaina y en realidad eso no tiene nada que ver. La responsabilidad es la responsabilidad, la organización es la organización. O sea, cada cosa es única. Exactamente, y a la final de todo, lo que te hace a ti como líder o director de una agrupación es el respeto hacia el tiempo de los demás, la disciplina, ¿no? Hey, compa, yo, chamba, si nada más fueron 10 minutos. Las 10 y las 10, no las 10 y 10. Y por ahí empecé a ver muchas experiencias que me hicieron corregir muchos pensamientos que estaban equivocados. Así que, si me preguntas por viña, para mí ha sido la mejor experiencia que yo he vivido en mi vida porque pues no me traje la gaviota para Panamá, pero yo necesitaba esa experiencia. De verdad que nunca pensé que el mayor provecho iba a ser tantas cosas fuera de traerme la gaviota para Panamá. Y, 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 y de verdad que, chuchy, yo no, no me arrepiento ni me siento y que, ah, pero fui y no gané, que no sé qué. Yo siento que gané demasiado, o sea, gané demasiado y, y, pero, espero de aquí para adelante, pues, seguir mejorando todas esas cosas y poner en función todo lo que aprendí allá. Yo, Natán, tú estabas tocando, y eran varios días, que es diferente a otros concursos, otros lugares que es un solo evento. Entonces, tú llegaste, tocaste la primera vez, cuéntame cómo fue el apoyo de Panamá y de tu equipo, porque es diferente, o sea, es diferente un evento de varios días que tú, tú tocas y recibes información esa noche para el día siguiente. ¿Cómo era, cómo eran esas noches? ¿Cómo era el después de tocar? Yo, yo, cada, cada, cada noche fue una, fue diferente. Hermano, mira, yo tengo 30 años, cumplo este año de, como acordeonista, carrera artística. Mi grupo cumple 27 y yo te voy a ser sincero que yo me sentí allá como un principiante. Yo jamás pensé que, o sea, representar a Panamá y sentí todo un país esperando que tú, o sea, ellos están acostumbrados a que, compa, Jonathan es un monstruo aquí en la tarima, se va en la barra un pe allá. Y nunca pensé que resentir tanto apoyo, en verdad fuera lo que me fuera, pues a mí pone nervioso. Ah, claro. O hace me sentir inseguro. Porque yo había sido lo contrario. Porque al final esto, choco, mi país está conmigo, mi gente está conmigo, mi equipo está conmigo. Y te comento esto, pues porque para mí, te voy a ser sincero, para mí la primera noche fue un desastre. O sea, yo no supe manejar las cosas. Yo fui un principiante, en vez de tomar el apoyo que sentía de todo el mundo como algo que me diera fortaleza, a la final lo que hice fue sentirme inseguro. ¿Lo tomaste como presión? Como presión, estaba ya con el acordeón puesto y yo, chuchi, tengo que hacerlo bien, la gente está esperando que lo haga bien, no puedo fallarle, no sé qué, no sé qué. Y a la final, cuando esa vaina me sonó aquí en el INIER, un, dos, tres, cuatro, y arranca, allá se fue esa vaina, la voz me temblaba, en la cara se me notaba el nerviosismo. Y chuchi, yo salí de ahí muy, muy triste. O sea, yo bajé, callado, todo el mundo, que compa, la botaron, que no sé qué. Y yo por dentro, yo sé que no la boté a huevo, yo sé que yo la cagué, o sea, yo, el grupo está bien, y no sé qué, yo fui el que la cagué. Y tuvieron que hablarme, decirme ahí, no, o sea, tranquilo, disfrútalo, que no sé qué, eso es normal, que te pongas nervioso, los artistas más internacionales, no sé qué, y me empezaron a dar voz de aliento. Ya después de la primera noche, siguieron los ensayos, porque allá seguíamos ensayando. Vimos el video, qué era lo que había que corregir, qué era lo que se había hecho mal. En la segunda gana me sentí un poco mejor. No, hermano, y entonces teniendo a Manuel Turizo ahí, que le mando, si ve esta vaina a Manuel Turizo, él la ve, la ve, pero esa vaina, claro que la ve. Sí, pero esa vaina tampoco me ayudó, porque el man ahí, y yo salía, y el man es que, duro, me hacía el cabello, no sé qué, no sé qué, este man me está hablando a mí, y cada vez que salía el man, ojo con nosotros, ojo con nosotros, y el man es que, entonces, en la segunda gala, ya me sentí diferente, me sentí un poco más seguro, le metimos más confianza, la gente lo notó, ya la gente después me escribió, hey, sí, hoy se vieron relajados, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Y bueno, en la tercera oportunidad, sí, ya yo iba como, me echó unos tragos de seco y todo. Eso, para ir cargado. Para ir cargado, que al final también siento que a mí lo que me afectó es que, por enfocarme tanto en querer hacerlo súper bien, dejé de ser hasta yo mismo. Claro, que lo disfrutabas más. Exactamente, ¿por qué? Porque, ahí hace mucho frío, no sé qué, arrúpate, arrúpate, que te vas a poner rojo. Me brindamos un trago de algo, no, 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 que no puedo tomar porque lavó. No, que quieres comer algo, no, que no puedo comer porque lavó. Bueno, al final de todo, yo hago toda esa vaina aquí, y no pasa nada. De hecho, mi trago es seco, no sé qué. Viera estado más, viera estado más, viera estado más. Más en casa, más relajado. Más relajado. Claro. Y eso fue lo único, lo logré fue en la tercera. Yo dije, ya, que se vaya todo el mundo para el carajo, yo voy a jalar. Yo voy a ser Jonathan, que yo soy allá en Panamá. Claro. Entonces, pero bueno, esto de verdad, pues, chuchi, cada gala fue impresionante. Eso sí, lo importante es que el público nos aplaudía. Sí, 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 lo gustó, claro, no, 100%. Nos aplaudía, al jurado también nos calificó bien, y pues nosotros fuimos a hacer el trabajo que teníamos que hacer, y siento que le sacamos buen provecho, porque a la gente le gustó bastante, ahí hubo gente que se interesó en algunos proyectos con nosotros, y coño, pues, chuchi, yo te voy a decir en serio, yo estaba era cagado al principio, pero ya después le cogí la confianza, y yo creo que sacamos la bandera adelante. Jonathan, de los otros artistas que conociste allá, y los otros shows que viste, ¿qué aprendiste tú que no tenías antes como en tu radar? ¿Qué viste en otros que tú dices, hey, eso me gustó, eso me gustó? Es que, hermano, en verdad todo va basado como en la disciplina. O sea, todo va basado como en una disciplina. Cuando nosotros íbamos en el bus que nos transportaban a la viña, a Quinta Vergara, esos manes todos iban... Exactamente, haciendo el ejercicio para calentar, para calentar la viña. Esa vaina aquí, nosotros los tipiqueros no hacemos esa vaina. No tiene red, no tiene red. Va y va esa vaina. Entonces, es eso, en verdad, todo es la disciplina y un hábito. Eso fue lo que más aprendí de esos muchachos. Esos muchachos tan educados, ellos saben cómo prepararse antes del show. Son personas también que se les nota ese respeto, esa ética profesional. Y el grupo, los amigos míos que ganaron, los argentinos del grupo, se me olvidó el nombre, Aires, unas excelentes personas. O sea, tú sentías como una paz con esos manes. Claro. Y ellos estaban en lo que era. Claro. Muchachos callados. Ey, hermano, buena suerte. Dele en todos, son lo máximo, que no sé qué. Y eso fue lo que aprendí bastante de todos ellos. O sea, la dedicación. O sea, ellos están puestos para eso. O sea, ellos no fueron a viña ni a pensar en salir en la noche, a beberse una pinta, ni a mujeriar. Ellos estaban enfocados en su vaina. Dormí para descansar, para tener su voz bien clarita. Y cuando se paraban, era la hora que era. Cuando iban camino para allá, su ejercicio de calentamiento. Estaban listos a la hora de su turno. Entonces, en verdad, pues, todo redunda en base a lo mismo. La disciplina y el hábito. Y eso fue lo que más aprendí de ellos. Cuando tú llegas a Panamá después del show, ¿cómo te recibe la gente? ¿Cómo te recibe la gente después de BT? Porque en Panamá hay una ley. Nadie es profeta en su tierra. Entonces, el panameño siempre vale verga hasta que estás fuera. Cuando estás fuera, es el más panameño. Entonces, ya una vez que la gente te ve en otro país y tú vuelves, las cosas cambian. Tú lo dijiste antes y después. Pero, ¿cómo fue el antes y después de tu fanática hacia ti? Bueno, yo cuando me refería a un antes y un después de Jonathan Chávez, yo me refería más que todo a mi persona como artista. Como te dije antes al principio, pues, yo aprendí demasiadas cosas. Me di cuenta de muchas cosas en las que estaba equivocado. Tanto como persona como profesional. Pero, coño, de verdad que yo no te puedo explicar. Yo lloré muchas veces allá en Viña. Porque es que a veces uno no sabe dónde está parado. Claro. Te voy a contar algo rapidito. Digo, yo sé que aquí venimos a contar las cosas buenas y las buenas experiencias y todo lo demás. Y vienen a contar lo que quieras contar. Sí, sí. Pero al final de todo hay muchas cosas que las personas no saben por las que pasa un artista antes de su hijo de Natalia. Tú me ves a mí ahí tocando y riendo. Claro. Pero tú no sabes que si hace unos minutos antes yo estaba pasando por algo y alguien tuvo que ir a decirme ¡Ey, compa, relájate! Disfruta tu vaina. Tú estás ahorita en un momento bueno. No le metas mente a lo que no debes. Metele mente. Entonces, yo antes de irme para Viña antes de irme para Viña esto sonará muy extraño antes de irme para Viña yo no estaba disfrutando. O sea, sinceramente todo el mundo piensa que si este man le está yendo bien, está ganando plata, está famoso. ¿Cómo no va a disfrutar esa vaina? Pero es que al final de todo el éxito no significa que es felicidad. Porque al final de todo el éxito puede traerte un poco de consecuencias de otras cosas que empiezan a alterarse porque pues por lo menos la familia. Claro. Que no estás mucho tiempo y ya pegas a tener problemas dentro de tu familia. Cuando acuerdas pues a la primera persona, yo creo que lo hablamos aquella vez. Cuando te vuelves a topar con tus amigos después de tanto tiempo que tú vas contento a hablar con ellos y te dicen, chucha hermano, tú te olvidas de uno. O sea, y tanto. Cuando tú empiezas a sentir que, pues chucha, tú estás trabajando, dándole duro y al final lo que tienes alrededor es un poco de gente inconforme contigo porque pues cambiaste porque ahora estás famoso y nadie entiende que el problema es que estamos trabajando. Entonces yo, antes de Viña, yo me di cuenta que yo estaba canalizando mis energías o mi mente, dedicándole a mi mente a lo que no era. Estaba viviendo muchas frustraciones, muchas complicaciones mentales que no me estaban haciendo disfrutar esto que Dios me ha dado la oportunidad de cumplir un sueño que es ser exitoso en la música. Entonces, una de las reflexiones personales, no me voy a ir tanto a lo profesional, es que coño yo no me había dado cuenta del cariño que me tenía el pueblo. Ojo, chucha. Que es lo más importante. O sea, a mí me tiene que valer mierda todo. A mí me tiene que importar mi público. Que se caiga el mundo entero. Si la gente ahorita mismo no está dando la oportunidad a nosotros como artistas, de ser su artista predilecto, ¿pa' qué mierda me voy a subir yo a una tarima cabreado por algunas situaciones? Cuando a la final de todo, pues tengo que valorar el cariño y el apoyo que la gente me está brindando. Y eso fue una de las mayores, eso fue la estremecía más grande que Dios me pudo dar, fue eso. Por eso es que yo digo que quizás Dios no me llevó a viña porque, si no, esta vaina le va a servir para que él abra los ojos. Porque, compa, no estaba valorando al público que es el que me tiene donde yo estoy. Y no porque, cuando digo valorando, no es porque los trataba mal o algo así, sino que simplemente yo me subía a la tarima cabreado por otras situaciones. Y no estaba viendo un pocotón de gente que está ahí porque me quiere, porque me admira, porque le gusta mi música. Y en el momento que me subo a una tarima lo que vale es eso. El problema es que se quedara, que se fuera a la mierda. Entonces, me preguntaste sobre eso. Papá, eso fue lo que a mí más, o sea, yo no sabía eso. Yo lo estaba ignorando por completo, Lee. De verdad que yo dije, chucha madre. Perdón. Yo dije, ¿qué estás haciendo, Jonathan? Chucha, mira, mira, Panamá, todo lo que está haciendo por ti. Sí, para la pina. ¿Me explico? Verga, valora esa vaina. Deja que tienes algo que no está funcionando como tú quieres, que tú quieres algo que no sé qué. Verga. Pero, hey, lo que vale es la gente que tienes ahí al frente. Y entonces eso fue lo que me hizo reflexionar en una cosa, porque es que yo jamás pensé que Panamá estaba, me tenían a mí tan en buen sitial, o esperaba tanto de mí. Entonces ahora yo he regresado, es como más comprometido a que yo le tengo que dar lo mejor a mi público. Que yo tengo que ser el artista que ellos esperan. Subirme a la tarima reído, brindarles un buen show, llevarles alegría, bajarme a compartir con ellos, darle un abrazo, tomarme foto con ellos. Eso es lo que me... Y yo, chuchi, Panamá. Y yo te voy a ser sincero. Algunos me dirán que estoy equivocado, pero ahorita yo me siento en deuda y me siento comprometido con Panamá como al mil por ciento. Claro. Todavía yo llegué... En verdad que, viejo, esto va más allá de lo que... Cuando yo llegué de aquí, que me recibieron y todos los medios y el público y la vaina, todavía yo estaba en mi carro ahí en el hipódromo esperando para subir a tocar y el hermano mío, Joaquín, que toca conmigo, él fue al carro porque yo tenía unas camisas nuevas que no había andado y él se fue a poner la camisa y se me quedaba mirando. Y me dice, ¿qué te pasa? Yo, nada, nada. ¿Qué te pasa? ¿Estás bajoneado? No, hombre, no es bajoneado, loco, sino que es chucha... Tú sabes cómo soy yo, yo soy muy duro conmigo mismo y sinceramente yo siento que no hay nada que celebrar, le digo yo. No hay nada que celebrar porque... Chucha, Panamá me apoyó, pero yo no di lo que tenía que dar. Yo tenía que dar más. Chuchín, mi hermano se me queda mirando. Dice, no, tú estás equivocado. Cuánto, cuánto. Vamos, vamos, está bien. Yo sé cómo tú eres, que tú eres perfeccionista, que tú eres no sé qué, que quieres hacer la vaina bien. Quizás no te salió como tú querías, pero viejo, papá, llegaste a una final y el mundo de Panamá entero te apoyó. Papá, Panamá eres el ganador. Entonces, ¿qué mierda me estás diciendo a mí que tú no mereces que te celebren nada? Que tú no mereces que no sé qué. Papá, aquí está la gente esperándote, aplaudiste, para decirte, chucha, estamos orgullosos de ti. Entonces, sácate esa vaina de la cabeza, esa viejo, listo, ya pasó viña. Lo que hayas hecho mal, o lo que hayas sentido que no te salió como es, ya tú sabes lo que tienes que hacer para corregirlo para la próxima oportunidad. Claro. Pero ya lo que pasó, pasó. Entonces, chucha, hermano, yo te voy a ser sincero, o sea, Panamá, 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 créeme que ahora yo más que nunca, más que nunca, yo valoro a mi patria y a mi pueblo y a la gente que va y paga la entrada al pabello Natán Chávez. Claro, es que imagínate, y ahora que tú lo dices no lo había visualizado, pero también mucha gente que va a tu show, trabaja toda la semana y puede hacer lo que quiera en las pocas horas libres que tiene, con su plata, y dice, ¿y qué? Y de todo lo que yo pueda hacer, voy a Jonathan. Exactamente. con los clubes desde ese punto de vista, no es tan sencillo como ir a un show y ya, es la decisión detrás de la persona de decir, lo poquito que me puedo dedicar a mí mismo, ¿qué me hace feliz? Vea, al compa Jonathan. Tocando, entonces, vea, de verdad yo aprovecho la oportunidad a ustedes, a todos los, ey, las caras de televisión y emisoras se lo tomaron personal, compa, esa vaina, a mí me mandaban los videos, esa vaina era el día a día, Jonathan en Viña, ay, que apoyaba a Jonathan en Viña, no sé qué, me llamaban por no sé qué, y de verdad pues que yo, yo regresé con el propósito de que coño, yo tengo que ser, tengo que dar lo mejor de mí, como persona y como artista para el público y valorar eso, porque de verdad yo siento que yo estaba parado, yo desconocía de verdad, yo desconocía lo que tenía alrededor y pues yo pienso que esta experiencia es una de las cosas más bonitas que me dejó y fue que me hizo abrir los ojos sobre eso y valorar mucho más lo que tengo. La verdad que estoy muy contento porque yo quería hablar contigo de ese tema y como siempre te dije, la vez pasada que yo me sentía identificado contigo en el aspecto de que tú eres una persona que eres pionera en lo que estás haciendo, que quieres hacer las cosas bajo tu propia regla y bajo tu propia instinto, lo que tú sientes que es lo que hay que hacer es lo que estás haciendo, entonces para mí creo que vale más que hayas usado esto como una oportunidad de crecer a título personal, a título profesional que aunque en tu caso va muy arraigado porque tú eres tú cuando haces tu show, entonces eso es algo que la gente tiene que entender y de verdad que me gustó que me contaras eso porque yo creo que también eso aplica para la gente, a veces la gente todo mundo tiene problemas y situaciones y eso te nubla de las cosas buenas. Yo estaba nublado, esa es la palabra, estaba nublado. Y no es culpa tuya, eso le pasa a todo el mundo y por eso que Dios te pone cosas así para que tú, eso me tiene eso me tiene muy contento. Otra cosa que sí vamos a decir nuevamente es que ahora tenemos un nuevo segmento nosotros que se llama Caminando con el candidato vamos a hacer una Caminando con Jonathan vamos allá al concierto hemos estado anulante a todos los shows ya yo tengo tus canciones en mi playlist desde ese día Chuleta Ey, mi mamá de qué ojo mi hijo salió cholero y yo bueno la verdad es que estamos muy emocionados y obviamente tú sabes que nosotros somos bien Tim Chorrera aquí, Javi y todo el equipo siempre de la décima provincia claro, claro que si le gusta la fiesta a mi gente de Chorrera y la mejor piña del mundo la mejor piña del mundo fuiste a Sanguenga a buscar piña nos la mandaron atrás porque no queríamos que era verdad pero si es verdad tú sabes que esa vaina la exportan para Europa y para todos sus lugares la gente a veces no lo cree papá pero de Chorrera la piña que te encuentras para allá pero tú la sales de Sanguenga de Chorrera por allá yendo también para allá para Santa Rita Arenosa Cerro Cama eso es piña para allá y una piña en Japón de Panamá vale que 300 dólares una locura así coño y ahora para la gente que está observando qué tienes tú estas semanas que vienen adelante qué hay dentro de tu planilla y qué viene nuevo para bueno nosotros estamos trabajando este año es bastante como de planeación porque obviamente si hemos descubierto porque que este tipo los proyectos que se arman para crear un impacto así como donde nosotros nos queremos meter que es las grandes ligas internacionales pues eso no eso no se arma en dos meses ni tres meses nosotros hicimos un stop un stop este año para trabajar todo el año en esa parte creativa que necesitamos claro para crear nuevos conceptos para crear estrategias también buscar colaboraciones con artistas internacionales hacer contacto y todo lo demás nosotros por el momento este año vamos a darle duro aquí a nuestra tierra vamos a grabar primero Dios un álbum de ocho canciones que se va a estrenar más o menos en julio agosto obviamente ahora ya todo es digital si que ya no es que entregamos de CD en los bailes ni nada por el estilo en Spotify en streaming la vaina exacto YouTube Music y todas esas cosas no te voy a negar que el siguiente paso yo ando buscando y ando soñando por lo menos aparecer nominado en un Latin Grammy por lo menos yo primero y estamos trabajando en eso estamos también armando un álbum como quien dice paralelo a Alain Blue que te dije que voy a grabar para Panamá estamos armando un álbum de seis canciones de mis mejores éxitos durante estos últimos años y donde estamos logrando que esos seis temas sean puras colaboraciones con artistas internacionales y son seis temas que van a estar grabados en diferentes géneros de buena buena salsa salsa vallenato música popular esa como ranchera reggae también y esperemos pues que ya de las seis canciones tenemos tres artistas confirmados que nos dijeron que sí que son artistas internacionales de buena trayectoria ahora estamos buscando los otros tres por ahí voy a estar haciendo unos viajes para ver que logramos pero ese es el álbum ese es el álbum que ojalá Dios no dé la oportunidad que nos permita tener todas las herramientas porque en verdad ya nosotros conocemos el procedimiento ya sabemos lo que tenemos que hacer la gente piensa que para estar en un Latin Grammy tú tienes que estar famoso o pegado afuera o sea una cosa es ganar el Latin otra cosa es lograr la nominación claro y la nominación no tiene nada que ver con la fama sino con el producto claro 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 si tú armas un álbum que tiene los elementos tiene la calidad musical tiene el nivel de producción que se necesita para estar en un nominado en un Grammy yo puedo estar nominado sin que nadie me conozca en Estados Unidos ni en México pero hay que tener esos elementos para que digan vamos a nominar a este man de Panamá que mira este álbum de este man de Panamá ahora yo quiero que sepan atirándome un poco el bombo ya yo tuve nominado en un Latin Grammy sino que nadie sabe un carajo yo participé en un álbum de Rubén Blay La Rosa de los Vientos en la canción en un tema dentro un tema dentro de ese álbum que se llama Eres Mi Canción junto a Osvaldo Ayala pero en ese tiempo yo tenía nueve años imagínate pero Rubén Blay que también aprovecho para darle las gracias que nos subió unas felicitaciones en su red Jonathan que no sé qué Don Osvaldo Ayala que es un gran maestro me dio esa oportunidad pues eso es una raya para el Tigre entonces eso es en lo que estamos trabajando y también en el mundo del chaveo tú sabes qué es lo que es el mundo del chaveo los conciertos que hicimos eso no va este año precisamente porque estamos trabajando en el nuevo concepto del mundo del chaveo para el 2025 me explico que si tú más o menos fuiste bastante observador el mundo del chaveo del año que pasó tenía un concepto que se trataba de que tú te montabas en un avión y te llevamos a un viaje que aterrizaba en el mundo del chaveo todo tenía que ver con pilotos con vainas de avión y todo lo demás ahora estamos trabajando en qué va a ser el mundo del chaveo 2.0 no sé si vamos a hacer un mundo de flores o si vamos a hacer un mundo de guerra o qué es lo que sea la vaina es que vamos a crear un nuevo mundo del chaveo que eso viene para el 2025 entonces y en eso es lo que estamos trabajando álbum para aquí para Panamá álbum para ver si Dios nos da la oportunidad de que logremos los elementos para estar dominados en Latin Grammy y el mundo del chaveo para el 2025 aquí para Panamá obviamente nosotros siempre buscando dándole algo a nuestro público eh ah ok 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 esto eh tenemos varios proyectos para la gente que va a los bailes al tolo claro también tenemos lo de para la gente lo del campanazo del chaveo esos son dos proyectos de todos son proyectos de nosotros que nos inventamos para siempre estarle dando algo a la gente claro tener cosas frescas exactamente el campanazo del chaveo es una vaina que vamos a suponer tú fuiste al baile y nosotros tenemos un termómetro gigante que se ve en las pantallas y en el momento que el baile está más arrecho más prendido y el termómetro llega al punto más máximo suena suena la alarma donde la gente tiene cinco minutos de open beer de open cerveza para refrescar tiene cinco minutos para pedir tu pinta gratis y eso es un proyecto que lo estamos haciendo aquí en Panamá Chorrera Santiago no Santiago ya pasó vamos para Chiriquí vamos para Suero y en fin hermano o sea estamos trabajando estamos trabajando para darle cosas buenas al público buscando oportunidades para que la música popular panameña siga creciendo estamos trabajando para mejorar nosotros como artistas nuestra calidad nuestra proyección nuestra imagen nuestro mercadeo yo estaba viendo un podcast de de Rolando Ochoa tú sabes quién es Rolando Ochoa no sabes quién es el man uno los caballos acordeonistas en vallenato en Colombia el man fue el acordeonista de Silvestre Dango el de Martín Elía y en una de las cosas que el man dijo es que que la evolución no necesariamente tiene que estar centrada en la música claro por supuesto sino en tu imagen pero en el concepto en todo en el concepto como tú te vendes vamos a suponer tú vas a hacer una propaganda un baile tuyo tú puedes evolucionar como tú vendes un baile tuyo tú vas a evolucionar no necesariamente para evolucionar tienes que cambiar la música sino tú vas a ir al baile de ¿cuál es el baile que vas a ir conmigo? el del 16 el del 13 chuchea ya te mandé ya estás hasta el carajo tenemos que agendar el sábado 13 aquí en Panamá ¿a dónde que es? en Los Tarascos ¿cómo es la vaina? en Tecas Bar en Tecas Bar va sincera censura de dónde porque ahora que sabemos que vamos a ir nosotros ahora sí se va a llenar tú vas ese día para allá si antes si el año pasado tocábamos ahí y nada más habían por decirte un ejemplo cuatro luces y dos pantallas pues este año vamos a meterle 16 luces y 24 pantallas o sea todo también la evolución también entra por los ojos por eso es que es bueno estar viendo vainas que uno se nutre porque a veces uno está confundido a veces tú quieres hacer algo yo quiero evolucionar pero es como tú dijiste lo hacemos a lo que nosotros creemos claro no vemos el camino no tenemos referencias no vemos ejemplos hay que inspirarse exactamente entonces en todo eso estamos trabajando la proyección la manera en que vamos a vender nuestros proyectos manteniendo la línea de la música típica popular panameña simplemente que elevándole el nivel visual claro tanto en imagen de nosotros hey me puedes dar en versía gratis o que claro para venir a hacer ejercicio claro hermano bueno te lo dije la vez pasada porque quiero sacar cuadritos te lo dije la vez pasada yo tengo 38 años ¿todavía puedo sacar cuadritos? hermano aquí hacemos yo no pues allá es la base de milagros hermano bueno métanse en la red del gimnasio arroba five shape hq para que vean tú vas tú vas chula te hacemos un video y todo no y adivina yo abrí la puerta y yo dije yo vi con el perdón yo vi pura gente así yo pensé que nadie me conocía cerré la puerta y me fui por allá buscando el estudio porque no sabía que lo habías cambiado cuando es el poco de mujer afuera ay queremos fotos con Jonathan Chávez que no sé qué yo estamos llegando a otro tarde entonces eso es lo que estamos hablando pues trabajando en la evolución de cómo nos vemos nosotros como artistas cómo nos vemos nosotros en el escenario y hermano bueno todo como quien dice depositando la fe en Dios y en nosotros mismos esperando que la gente le dé una buena aceptación y comprenda porque esto tiene que seguir caminando aquí somos fanáticos tuyos y así como tú el mensaje que hice al comienzo te lo digo yo a ti yo en verdad te agradezco mucho a ti que tú y tu equipo te confíen en nosotros que obviamente como también como medio independiente es bueno sentir que hay gente como tú y tu equipo que son ya gente cocotudo bellaca también nos tomen en consideración como de verdad claro algo muy importante y nada hermano vamos a estar en los bailes estamos siempre pendientes y reportando todo lo que viene sacando nuevo y bueno mándale ahí un último mensaje a tu fanaticada a las fanaticadas también la gente de Yeye que te vea ahora claro no de verdad un abrazo fuerte para todos nuestros fanáticos para todo el público panameño quiero que sepan pues que me siento más comprometido que nunca con ustedes para darle lo mejor de nosotros para seguir creciendo gracias por ese apoyo que nos demostraron en el proyecto de Viña del Mar no esperaba tanto y creo pues que el tiempo de Dios es perfecto y si yo tuve que entrar a ese proyecto para darme cuenta lo tanto que Panamá nos quería y confiaba en nosotros pues créanme que se logró el propósito vamos a seguir dándole para adelante y bueno gracias esperen mucho de Jonathan Chávez y los triunfadores porque vamos a trabajar fuerte este año primero Dios y la Virgen nos hemos estado 13 primero Dios cuídate hermano